Yo quiero dar las gracias profundamente a dos personas que Dios puso en mi camino, que son ángeles en mi camino y han sido maestros. Uno no entiende lo que significa ser padre, pero va pasando el tiempo y vas comprendiendo que no hay un manual para hacerlo. Lo que puedo decir es que sé que lo hicieron con todo su amor, a pesar de las circunstancias, retos y demás. Sé que han entregado todo su amor y sé que hoy me siento bendecido por tener a Telma Rodríguez Terrazas como mi madre y a José Luis González Ortega como mi padre. Por todo lo que han vivido, bendigo sus vidas y agradezco que hayan sido mis padres. Hoy soy un hombre pleno y feliz porque sé los pilares que tengo y son los valores que me han enseñado para hoy encontrar esta gran mujer que es mi ayuda idónea que se llama Azul Solís. Gracias a los dos por de verdad dar todo, cuanto lo han tenido y cuanto lo tuvieron, pero lo más importante por entregar 100% el corazón a nosotros, a mi hermano y a mí en cualquier circunstancia. Los amo, pido a Dios que bendiga sus vidas, que sea luz para el camino y espero siempre, siempre se sientan orgullosos de nosotros como hijos, de lo que podemos hacer en esta vida, dando un buen nombre para nuestros hijos en este paso que estamos dando. Los amo y les mando un gran beso. Gracias.